¿Qué estás haciendo acá? Estoy acá porque... ¡Te descubrí! ¡No puedes estar acá! ¡Te descubrí! ¿Qué? ¿Me descubriste qué? ¿Qué haces con mi arma secreta? Descubrí tus rayos láser, tu cosa esa que querés congelar a los marcianos es un plan secreto contra el team, no nos querés congelar a los marcianos ¿A vos te voy a congelar, marciana? ¡Ay! Dijo que me iba a congelar, ¿vieron? ¡Ay! ¡Qué linda tarde! ¡Ay! No, ¿qué tarde? Son las doce y media del mediodía recién ¡Ay! ¡Qué lento que se me está pasando el día! Creo que voy a ir a la casa de Abus a decirle no sé si quiere hacer las compras, si quiere hacer algo lindo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Ey! Abus, ayer no tenía esa casa ¿Por qué cambió de casa? ¿Qué onda? ¿Y por qué no me avisó? Siempre viene y me avisa cuando hace algo bueno tipo, Meli, mirá, me compró un perrito Meli cambió de casa, Meli esto, Meli... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, chicos? ¡Ay, chicos! ¡Se volvió loco! ¿Qué tiene? ¿Vieron eso? Tiene como un arma de rayos láser ¿Qué? A ver, paren, voy a meterme a mi casa porque no vaya a ser que un rayo láser me venga a tirar a mí A ver, ¿qué está haciendo? Ahora está como, no sé, en la computadora pero tenía un rayo láser es como un observatorio de la casa pero más que un observatorio parece algo muy extraño ¿Qué hace? ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Se volvió loco de la noche a la mañana! ¿Qué le pasa? Bueno, ok Mejor voy a cancelar esto de, nada de invitarlo a comer algo que al mercado, no, nada a ver si viene con ese arma, ¿no? Gracias Voy a esperar a que se vaya de su casa, sí y voy a ver qué es lo que está tramando porque no puede ser qué raro que no me avisó nada, chicos A ver, me voy a quedar acá ¿Qué está haciendo? ¡Está rompiendo el vidrio! Bueno, ok me voy a quedar acá escondida En cualquier momento seguramente se va de la casa pero ¿qué casa más extraña? Aparece como un centro de investigación un laboratorio secreto bueno, aunque secreto no tiene mucho pero no importa a ver, voy a venir para acá ¡Ay, se va, se va, se va! A ver, ¿se fue? Sí, sí, se fue ¿Qué está haciendo? Ok No tengo ni idea qué está haciendo pero bueno Yo voy a entrar ¿Qué hace? Chicos, se volvió loco Bueno, me parece que entraría a la casa ¿Pero qué está haciendo? ¿Se puso a hacer ejercicio en la puerta de la casa? Ok, esto sí que es raro Bueno Voy a entrar a la casa Voy a entrar a la casa ¡Uy, uy, uy, uy! Están todas las luces apagadas Esto sí que me da miedo No veo nada ¿Qué es esto? ¡Qué cosa más extraña! Es como un laboratorio secreto Miren, acá tiene una computadora Acá tiene otra computadora No, no puede ser Tiene un montón de cosas Y qué cosas más raras Que son las computadoras Nunca había visto una así en mi vida ¡Miren! Y acá congela a la gente No sé Tiene marcianos Y los congela ¿Vieron que son esos aparatos raros? No sé No tengo ni idea Pero esto es demasiado extraño Ok, ¿qué es esto? A ver Esto es un bar Ah, bueno Tiene cocina Ah, mira qué linda la cocina Pero paren Tengo que ir al piso arriba Quiero ver qué es lo que está escondiendo Hay demasiadas habitaciones No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es este arma? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Esto es lo que estaba disparando No puede ser ¿Por qué tiene armas en la casa, Abus? Creo que estoy entendiendo todo Tiene este ordenador Tiene todo esto La cosa esta de rayo láser Y todas estas cosas ¿Por qué quiere atacar al team? ¿Será que está haciendo como una guarida secreta para él Y después va a destruir al team Y nos va a congelar en esos cosos verdes ¡Ay, no puede ser, chicos! No puede ser Esto es demasiado extraño Tengo miedo que Abus venga en cualquier momento No creo que venga Pero bueno Tengo que seguir investigando esta casa ¿Qué es esto? No me es que otra arma de rayo ¡Ay, no! Pero esta es de fuego No es de rayo láser ¡Ay, no puede ser! Ok Creo que tengo que irme de esta casa Porque me voy a volver loca en cualquier momento Eh, espera ¿Qué es esta? ¿Qué? Ah, bueno Ah, esta es la habitación que yo estaba viendo desde mi casa Miren Ahora sí parece un lugar común y corriente Pero miren cuántos ordenadores tiene desde su casa Señor perezoso ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Dónde me escondo? Me escondo acá Me escondo acá Vamos a festejar Vamos a comer la torta, señor perezoso Que por fin, por fin, por fin Descubrimos la receta secreta ¿Qué receta secreta? Sí, la receta secreta para hacernos picadillos a mi al team, ¿no? No, chicos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ay, no, miren Si nos congelan Eso es como los extraterrestres Tengo mucho miedo Voy a intentar irme despacio Y que sí Y sin que me vea ¿Cómo se salió de esta casa? No tengo ni idea ¿Otro ordenador más, chicos? ¿Cuántos ordenadores tienen? A ver Creo que la puerta es por acá No Ah, sí Acá, acá Creo que acá me voy a poder escapar No, esta puerta no es ¡Ay, yo estoy perdida! Ay, ok, ok Acá me voy a poder escapar Me voy a poder escapar Listo Salgo de la casa Salgo de la casa Abus no me vio No me vio, ¿no? No, no me vio Qué bueno Ay, chicos Tengo mucho miedo No sé si preguntarle a Abus O no preguntarle nada Bueno, ¿saben qué? Me voy a tener que hacer de valor Y preguntarle ¿Qué es todo esto? Pero miren, si le pregunto Y a la vez me termina congelando a mí Si soy la primera de su lista ¡Ah! ¡Arriba las manos! ¡Ah! ¡No, no! Por favor, no me hagas nada ¿Qué estás haciendo acá? Eh, eh Estoy acá porque ¡Te descubrí! No podés estar acá ¡Te descubrí! ¿Qué? ¿Qué me descubriste? ¿Qué? ¿Qué hacés con mi arma secreta? Descubrí Tu rayos láser Tu cosa esa Que querés congelar a los marcianos Es un plan secreto contra el team No nos querés congelar a los marcianos ¿Qué? ¿Vos te voy a congelar marcianos? ¡Ay! Dijo que me iba a congelar ¿Vieron, chicos? Yo le dije que era verdad Yo le dije Tengo que escapar ¿Qué estás haciendo con mi arma secreta? ¡Déjala acá! Porque apunto, ¿eh? Uy, te disparé, perdón Déjale acá mi arma secreta No la podés llevar No, tengo mucho miedo Y esta es mi manera de defenderme ¿Qué es todo esto? ¡Ay! ¿Quién tiene espada láser? ¿Qué es esto? Aux ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada, me voy a defender ¿Por qué tenés una casa secreta Y no me dijiste nada? Ah, nada Porque ahora soy científico Y acabo de descubrir la receta secreta ¿Qué receta secreta? Y para hacer el arma de rayos láser ¿Qué? Pero Porque algún día vienen los marcianos Y, pero Esta Yo pensé que ¿Sos un marciano? ¡No, que no soy un marciano! No soy un marciano No me das nada Ok, Aux No, porque te iba a decir Que yo vi desde mi casa Que tenías una casa nueva Y dije Ah, tiene una casa nueva Voy a espiar de qué se trata Y vi que tenías armas Láser Y todo eso Y que vi que tenías estos tanques raros Para congelar gente Y dije Ay, mira si no quiero congelar ¿Qué es para congelar gente? Sí, esto, Saúl Mirá ¿Qué es esto? No es para congelar gente ¿Y para qué es? Esto es como una heladera del futuro ¿Y para qué? ¿Y qué? ¿Puedo sacar de acá doritos? Sí Oh, me da doritos Pero ahora me quedé sin doritos Ay, pero pensé que era Viste como las películas Que congelan ahí a los marcianos Pensé que era eso Y me asusté Y dije Mira si estás creando Un plan malévolo Para hacernos eso al team Y desaparecer al team normal Para siempre No, mira aquí Mira si te voy a hacer eso Mira si voy a congelar ¿Qué estás diciendo? No sé No tengo idea Ay, me dejé llevar Es que vi todo esto Que no es usual Que vos lo uses Aux armas y todo eso Entonces me pareció Un plan muy extraño tuyo Ay, perdón Bueno, te lo iba a recompensar En realidad Vine acá para ¿Qué? ¿Me echó de mi casa? De la casa De mi casa No, de su casa Aux ¿Qué? Me echaste de tu casa Nunca más vuelvas acá Porque en realidad Tengo otros planes ¿Cómo que otros planes? ¿Cómo que otros planes? Voy a congelar a todo el team No, chicos No, mentira Mira si voy a congelar Solamente te voy a congelar a vos Y te voy chumbeando No, no Te juro que no te chumbeo más Bueno, aunque ya me quede Con el arma de rayos láser Cosa de que si pasa algo Me voy a poder defender Pero no puede ser Me dejó la casa bloqueada Chicos Tengo mucho miedo No sé qué estará planeando Aux Pero tengo miedo Que haga desaparecer ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No necesitas otra! ¿Para qué crees esta? No, chicos Saben que no voy a escapar ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Suscríbete!